¿Qué tal amigos de Paquete Enteres con Raquel Infante? Yo me encuentro aquí muy orgullosa porque estoy con el dirigente del Clásico Mundial de Béisbol de la República Dominicana, Rodney Linares. Rodney, bienvenido a Paquete Enteres, nueva vez, ahora como dirigente del Clásico. Gracias, gracias por la entrevista y un saludo a la fanaticada de Béisbol del Mundo, especialmente a la de la República Dominicana y a la gente que sigue a mi amiga Raquel aquí. ¿El sentimiento de cuando te dicen, bueno, tú eres el electo para el Clásico? Tú sabes que fue un poquito, ¿cómo te digo? Fue un poquito extraño porque cuando él me llamó, tú sabes cómo es Nelson, Nelson es muy directo y cosas, y me dijo, Capatá, ¿cómo está usted? Bien, y yo, no, ¿todo bien aquí? Me dice, está en su disposición usted ser el dirigente del Clásico. Y yo le dije, ¿pero por qué tú me preguntarías? Tú sabes que ya nosotros habíamos hablado. Pero sí, para mí fue, tú sabes, una grata sorpresa y un honor, como siempre lo he dicho, un honor. Y un sueño hecho realidad. Yo creo que dirigir el Clásico es de tu país, representar a tu país, especialmente una potencia como la de la República Dominicana. Tú sabes, un sueño hecho realidad. Yo creo que lo único que se compara sería ganar una serie mundial. Pero yo creo que ponerse ese uniforme, tú sabes, tiene un sentimiento diferente. Tú, cuando tú hablas con los muchachos, tú ves el brillo en los ojos cuando hablan de ponerse el uniforme de la República Dominicana. Yo creo que va a ser algo bien bonito. Tú vas a tener, ustedes van a tener un dolor de cabeza agradable, Ronnie. Así mismo como se forma, se conforma un equipo de la Liga Dominicana de Béisbol. Porque todo el mundo está en Clásico, incluyendo todos los jugadores dominicanos que están en Grandes Ligas. ¿Cómo ustedes están manejando esa parte? Esas son cosas que tú sabes, todo el mundo dice que sí, que va a jugar. Tú sabes, nosotros estamos contentos con el apoyo masivo de los jugadores, especialmente los jugadores estelares de Grandes Ligas. Y esa gran camada de jugadores jóvenes que quiere representar el país. Pero a la misma vez, tú sabes, faltan muchos meses y vamos a esperar a ver qué sucede. Pueden pasar muchas cosas, como dije anteriormente, tú sabes. Esperemos en Dios que todos los muchachos estén en salud para poder representar. Yo sabes, yo he hablado, personalmente he hablado con siete u ocho jugadores, de los cuales se han mencionado mucho. Y todos, tú sabes, me han dado el apoyo y han dicho que sí, han dicho presente, han dicho que quieren jugar. Ya, ¿sabes? Deber me dice a mí a cada rato, como jugamos mucho con Boston, yo juego donde sea, yo ataque hecho. José Ramírez me dijo el otro día, ya mire, usted sabe, usted me puede mandar a mí para donde usted quiera. Y mientras me ponga la batía ahí, tú sabes, contento con eso, con escuchar a los muchachos, contento con escuchar la mayoría de los pitchers que han dicho presente. Tú sabes, contento con todo, con la federación, con el apoyo que se me ha dado y cómo se está trabajando. ¿En qué punto van ustedes ya como gerencia del equipo dominicano de béisbol en cuanto a los coaches, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el engranaje del equipo dominicano? O sea, esas son cosas que yo voy a dejar que Nelson sea el que las maneje, pero yo te puedo decir que estamos bien adelantados en cuanto a la conformación del coaching staff. Estamos bien adelantados a lo que es, cómo van a implementar las analíticas, quiénes son las personas que van a correr las analíticas y también el escauteo, que va a ser muy importante cuando tú estás jugando con equipos de Asia, cuando tú estás jugando con equipos como Japón y esos equipos que tú no los ves. Y que quizás las analíticas, las estadísticas sean muy pocas las que tú puedas conseguir. Yo creo que va a ser muy importante eso para nosotros. Erroni, la suspensión de Fernando Tatis nos cayó como un balde de agua fría a nivel mundial, donde quiera que se habla de béisbol. Y por supuesto, porque deja al Bebo fuera del Clásico Mundial. Háblanos de eso, de la impresión que te causó a ti cuando supiste la suspensión y de que ya no estará participando en el Clásico. No, yo personalmente, tú sabes, ya yo lo he dicho anteriormente, para mí doloroso, tú sabes, ver a un jugador como el Bebo, conociendo al Bebo desde niño, sabiendo el tipo de jugador que es, sabiendo cómo es su familia, sabiendo cómo es su mamá, su papá, cómo lo criaron. Tú sabes, a veces, y una de las cosas que yo le dije a él cuando hablé con él fue que tratara de no escuchar el sonido de afuera, que él sabe quién él es, que nosotros cometemos errores. Tú sabes, para mí doloroso, para el juego, para el béisbol es algo impactante. Pero a la misma vez, es algo que yo creo que nosotros como dominicanos, como latinos, nosotros tenemos que también aprender de eso, tú sabes. Muchos de nosotros, a mí, le decía ahorita al compañero que, tú sabes, yo duré muchos años en Liga Menor y yo vi decenas y decenas de jugadores suspendidos por cosas de esteroides. Y en 90% de los casos los muchachos no tenían la culpa, tú sabes, fue por ignorancia, fue por no leer. Y yo creo que a nosotros todo esto nos pasa como padres y como a ti te dice, tu mamá te dice, mira, ponte esto. Y tú entiendes, pero a la misma vez también, tú sabes, yo también siempre he dicho que especialmente cuando tú vives en un país como el de nosotros, un país subdesarrollado donde quizás no todos los medicamentos sean regulados, tú entiendes, tú vas a la farmacia y pides algo, a lo mejor eso lo compraron en otro lado y ahí tú puedes salir con eso. Eso es muy delicado, especialmente cuando tú eres un jugador de alta gama de Grandes Ligas, uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas, quizás el top 3 de Grandes Ligas, tú sabes, y venir, que te pasara esas cosas. Yo creo que ahora él está a tiempo no solamente de recobrar su carrera, sino de recobrar su estatus, como el jugador que lee y el carisma que tiene ese muchacho para jugar el béisbol y el don que Dios le dio, porque eso no lo da una crema, eso es el don que Dios le dio a ese muchacho de jugar el béisbol. Ya quedas fuera del Clásico Mundial definitivamente, tú has pensado en otros, hay muchísimos que pueden tomar su rol. Si yo te digo que ha quedado fuera, te miento. Gracias.